Se establece el que se pueda decretar una situación de sequía por unidades territoriales. Hasta ahora los planes vigentes lo que permitían era una declaración de situación de sequía en el conjunto global de la cuenca. Pero si una zona de la cuenca estaba en situación de alerta o emergencia y el conjunto de la cuenca era de prealerta o normalidad, no permitía esa diferenciación entre unas zonas y otras. Lo cual yo creo que será una ventaja porque efectivamente los territorios son distintos y por tanto se pueden dar situaciones distintas.